1, 2, 3 Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una larga envenenada en mi pecho El mal está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Reglástime tu corazón, soy un mal de hueso Ven conmigo de tu canto, queriéndote tanto Pues te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo No, 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 no Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lástima en mi corazón, que hoy tan paro en este mar de tu abandono, yo me perdono pues te amo, te amo, soy un idiota de Berlín, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota de Berlín, pero te amo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!